Este es, empezando de abajo para arriba, esta es la máxima aquí del observatorio, que como a veces tempestivamente se larga el agua a cero o es una condensación de humedad tal que emparama el telescopio. Entonces, a veces uno se levanta muy acelerado a cerrar y puede con el techo golpear el telescopio. Entonces, decimos que preferimos el telescopio mojado o arrebentado. Sí, este es un observatorio con techo corredizo, es distinto a cúpula y ahí tenemos el telescopio que actualmente está trabajando. Bueno, generalmente uno hace aquí cambio de zapatos, pero como estamos en verano no hay mucho pantano que entrar. Sí, este es el telescopio que tenemos actualmente instalado. Lleva más o menos en planeación alrededor de ocho años y en construcción alrededor de cinco años. Esto acabó con los bolsillos de todos. Somos entre tres o cuatro personas y dos de ellos le han metido el hombro con toda la potencia. Y yo soy como el que trabajo aquí en este momento y he hecho muchas de las piezas de precisión en un pequeño taller que tenemos en el casco urbano. El eje de la montura tiene que estar perfectamente alineado con el meridiano del lugar. Entonces, aquí tenemos el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y aquí vamos a desplazar el telescopio hacia el norte. Bueno, el telescopio en realidad es este. Este es el espejo principal del telescopio. Tiene 635 milímetros, 63 centímetros y medio de diámetro. Entonces, la luz del objeto celeste llega al espejo primario, rebota al secundario y entra aquí a la cámara. Este es el motor principal del telescopio, el motor de ascensión recta. Y da una revolución por día. Lo transmite a través del sinfín, por la corona, hacia la montura. Para que el telescopio siga los objetos con mucha previsión en el cielo. El centro de trabajo de nosotros es poder construir un equipo con las características que nosotros queremos. Que el equipo trabaje bien. Y el hecho de trabajar bien es lograr registros del cielo bien hecho. Estamos viendo la nebulosa planetaria M27. Las nebulosas planetarias son estrellas muy viejas que ya han sufrido eyección de material que constituía la estrella. Esta es la posición de la estrella central y este gas que vemos alrededor constituye una estrella como cualquiera de estas. Pero como esta estrella, digamos, ya tiene problemas, lanzó parte de ese material al espacio y se ve como una cáscara que envuelve la estrella. Esa es la nebulosa de la laguna. Es una región de nacimiento de estrella a partir del gas, que es lo que vemos en rojo, y lo negro que es polvo. La nebulosa M8 es la constelación de Sagitario. Este es el resto de supernova conocido como la nebulosa del cangrejo o M1. Y estaría más o menos ubicado el pulsar o el resto de la estrella. Y este es el gas que constituía la estrella. Esto es lo que se conoce como una imagen cruda, que es tal cual sale de la cámara CCD. Entonces uno puede o trabajar con una sola imagen de estas, o sumar, por ejemplo, cuatro, cinco, diez imágenes de estas. Y puede incrementar unas zonas, pero básicamente esto es lo que entrega el telescopio en una noche despejada. A mí, por ejemplo, las imágenes que más me gustan son las imágenes de galaxias, lo que es espacio profundo. Sí, porque cada vez que uno observa una galaxia, es como cuando va saliendo de Medellín o va saliendo de San Vicente, que uno observa el lugar donde vive, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo salgo de Medellín y vengo a San Vicente, estoy observando a Medellín desde las montañas mientras subo a Oriente. Entonces, cuando estoy aquí en la galaxia de la Vía Láctea tomando alguna fotografía de galaxias, pues estoy haciendo lo mismo, o sea, desde mi galaxia estoy viendo otras galaxias a las que no puedo ir, pero que las puedo ver. ¡Gracias!